Hola, soy Ángela y si quieres saber qué tan bueno es Dross para escribir relatos de horror cósmico, te doy la bienvenida a Arcids Books. Hola mis queridas y queridos arcadianos y lectores, hoy les traigo una reseña que en realidad debí haber hecho hace ya algún tiempo, pero bueno, en esos tiempos me surgió la posibilidad de leer este libro de Dross llamado El libro negro, Deep Web y Horror Cósmico, que pues ni siquiera tiene un año de haber sido publicado y reúne cuatro relatos que hablan de la temática que se anuncia en la portada de este libro que ya vamos a ver qué tanto tiene de negro. Pónganse cómodos porque comenzamos con esta reseña que está súper fresca porque literalmente acabo de terminar de leer este libro. Vamos allá. Amigos, en estas épocas en las que es tan difícil conseguir un libro en formato físico, por lo menos aquí en mi ciudad, pues me tuve que conformar con comprar una versión en formato virtual. Sentí que fue una muy buena elección leerlo en este formato y ya más tarde sabrán concretamente por qué. El libro negro de Dross, como les dije antes, contiene cuatro relatos que iré puntuando aquí con ustedes a medida que les cuento más o menos de qué tratan. Obviamente sin spoilers porque las rosas son rojas, el cielo es azul, nunca habrá un spoiler en Arcade Books. El primer relato tiene el nombre de Las Sombras de Abajo. Trata de un agente de policía con algunos problemas personales, como que su novia lo dejó por un tipo más guapo que él. Este agente de nombre Augusto Gaspar, cada vez que leo un libro de Dross no puedo evitar preguntarme de dónde rayos saca los nombres, es llamado para atender el caso de un asesino en serie llamado El Trepanador. Una de sus misiones consiste en hacer un allanamiento, dado que había indicios de que el asesino hubiera dejado una pista en una casa del sector deprimido de la ciudad. En este lugar tenebroso a Gaspar le ocurrirá algo que lo terminará conduciendo a una suerte de mundo subterráneo, en el que las cosas más inquietantes y descabelladas lo estarán esperando. Centrada con este cuento, sentí que Dross tiene un pequeño problema para separar su personalidad de la de los personajes. Como ustedes sabrán, yo ya había leído otros libros de suspenso de este youtuber, como El Festival de la Blasfemia, que es más bien como de terror, comedia, no sé, es una mezcla extraña, y Valle de la Calma. Pero con este relato y otros no pude evitar pensar. Los personajes de Dross no tienen voz propia, siempre estaba allí algo que me hace sentir que el escritor se estaba superponiendo. Y si no era a través de los personajes, era a través del narrador, que ese es otro problema del que ya les hablaré más adelante. Pero aquí nos embutió unas escenas preliminares que nunca supe cómo afectaban a la trama principal, además de descripciones de personajes secundarios que solo aparecieron un par de veces, y era como, ¿por qué me estás hablando del nombre que eligió un agente afgano que no tiene ninguna relevancia en todo el relato? Otra pregunta es, por ejemplo, ¿por qué decidió narrar la primera parte de esta historia en primera persona y el resto en tercera? Perfectamente pudo haberlo narrado todo en tercera persona y no habría ninguna diferencia. Pero bueno, misteriosos son los caminos del señor, y aún así hubo un personaje que me gustó, y además lo que ocurre al final me dejó con una de esas preguntas que a uno le gusta que le queden cuando termina de leer algo. Y creo que eso salva un poco a este relato, al que le daré 2.5 estrellas de 5. El segundo relato se llama El evento, y trata explícitamente de la deep web. O sea, el anterior estaba relacionado con esto también, porque las cosas que se cosían en ese mundo subterráneo al que llegó ese desafortunado agente de policía, encajaban con ese lado oscuro del internet. Pero este cuento es mucho más grotesco. Narra la historia de un hombre llamado Edgar, que tiene un negocio en la deep web, en el que ofrece unos servicios muy particulares de limpieza. Sus clientes son asesinos que lo contactan para que se haga cargo de las escenas que dejan después de sus crímenes. Y déjenme decirles, no son crímenes normales, son unas escenas muy retorcidas, que no les voy a mencionar aquí porque el día de hoy no tengo ánimos de jugar a la ruleta de la desmonetización, pero si vieron el video en el que reaccioné a la lectura de Dross de este cuento precisamente, sabrán más o menos a lo que me refiero. Resulta que este Edgar es contactado por personas de la élite quienes le ofrecen una cuantiosísima suma de dinero para que se haga cargo de un evento que ellos quieren llevar a cabo en el hotel que él mismo maneja. Edgar acepta sin imaginar ni por asomo cómo iba a terminar ese dichoso evento. Con este cuento ya me dio la impresión de que el youtuber quería que este libro fuese grotesco a punta de saturarlo con escenas de este tipo. Pero lo que ocurre es que cuando exageras con el uso de descripciones al punto de volverte repetitivo, la atención de los lectores no se va a mantener allí como creerías, al contrario, es extenuante. Lo que me gustó de este relato fue que manejó mejor el suspenso. Hubo una escena en particular que me mantuvo en vilo y me abstrajo del mundo real. Entonces bien por esa parte, pero lo de la saturación de descripciones repulsivas creo que extendió de más este cuento. Por todo eso voy a dar este cuento 3 estrellas de 5. El tercer relato se llama Lo que golpea la compuerta. Es un relato sobre un astronauta chino que en medio de una misión en la que se encuentra solo en una cápsula espacial se ve asediado por una presencia no identificada proveniente del cosmos. Es una suerte de monstruo que parece llamar a la compuerta de la pequeña nave, provocando en el hombre un horror indescriptible. Aleluya amigos, en este cuento al fin encontré personajes que se distanciaban un poco de Dross. Eso es lo que probablemente haga que le dé a este relato una puntuación más generosa. Además, la tensión funcionaba mucho mejor aquí con ese ser extraño que observa al astronauta desde las pequeñas ventanas de su nave fijamente. Y el hombre asiático que, dejando a un lado la mención de los clichés sobre chinos que todos conocemos y están de masa en este relato, me pareció un personaje más fresco, más convincente. Este relato aparte de generar tensión, la sensación de abandono existencial que es propia del horror cósmico, también tiene un drama que al final deja una inquietud, muchas preguntas, algo en lo que pensar una función muy importante de la literatura que se suele descuidar en los libros de youtubers y juveniles también, y que sí encontré en mayor o menor medida en todos los relatos de este libro. Y el último relato de esta antología es Vómito Cósmico. Vaya nombre. En este cuento se narra una historia como de esas que suelen salir en el canal de Dross u otros canales de misterio. Un objeto no identificado aparece en el cielo y la humanidad se encarga de llenar las redes de información, fotos, teorías y demás, que terminan convirtiendo esa presencia en algo tan trivial que pronto deja de estar en boca de todo el mundo. Pero nadie habría esperado que esa cosa que parecía solo un objeto más del panorama, algo que había aparecido para ser motivo de entretenimiento por un rato, es en realidad algo viviente, que se acerca a la Tierra más y más, sembrando pánico colectivo y desenlazando en algo más que no puedo contarles, pero sé que les dejará esa sensación de extrañeza que suele ser consecuencia de relatos de este tipo. Así que muy bien por ese relato, mucho más breve que los anteriores, por cierto, al que le daré 3 estrellas de 5, porque, Dios mío, qué problema con el narrador. En este caso fue un problema de incoherencia entre el tiempo narrativo y los sucesos, pero como les dije al principio, el narrador fue un problema recurrente durante casi todo este libro, que para resumírselos voy a comentárselos en 4 puntos. Lo que van a ver a continuación no es un top. Número 1. Es un narrador en tercera persona que es Dross, indiscutiblemente, pero el youtuber. Creo que aún le faltan cosas para ser un narrador literario. Comenzando porque, y repito esto de otros videos, un buen escritor no se mete en la narración de sus cuentos, a menos que sepa cómo hacerlo y tenga una buena justificación para ello. Aquí es confuso porque uno cree que está leyendo un pensamiento de un personaje y de repente resulta que no, que es algo que piensa el narrador. Y es como, bueno, a ver, decidete. ¿Vas a dejar que ellos piensen o vas a estar pensando tú por ellos todo el tiempo? Número 2. Hace referencias constantes a que esta historia es real, o si fuera película pasaría esto, pero como es la realidad, y más comentarios por el estilo que no hacen más que reforzar la impresión de que lo que se lee es ficticio. No vuelves creíble un relato a punto de señalar que es real, sino demostrándolo con tu habilidad para convencer al lector de que es así. Número 3. Lo que se describe en alguno de esos relatos solo es horrible u horroroso porque él usa adjetivos y bastantes para señalar una u otra situación como tal. Y eso me parece un poco infantil. Creo que el terror que causa impacto al lector es ese que de alguna manera se ha destilado de la realidad. No ese que se señala como real y aterrador sin evitar anunciarse a sí mismo como exagerado y ficticio. Número 4. Dross tiene, según él mismo, influencias de Stephen King y de otros escritores. Y está muy bien tenerlas, es normal. Pero otra vez metió referencias sobre el terror infantil y el terror adulto que ya habían aparecido en el Valle de la Calma y me tenían como... Puede que haya sido una manera interesante de explorar el miedo pero no recicles los recursos de un libro para ponerlos en otro. Y en fin, lectores, personalmente, esperaba más de Dross, la verdad, en sus relatos. Sobre todo después de leer Valle de la Calma. Creo que podían haber sido más concisos, más interesantes, menos cargados de insultos coloquiales que sobraban y palabras que usan exceso como bizarro y cósmico. Aún así, tiene un estilo interesante y podría tener potencial. Eso sí, si mejora la... Qué problema para diferenciar dónde poner una coma, un punto seguido y un punto y coma. Por cierto, tengo un video explicando cómo puntuar en caso de que quieran darle un vistazo. Autodespam aparte, oigan, estoy pensando que hay gente que trabaja en Planeta a la que le pagaron por hacer una corrección de estilo de este libro. Esa platica se perdió. Bueno, mis lectoras y lectores, esa ha sido la reseña del día de hoy. En general, a este libro de Dross le daré 3 de 5 estrellas por todos los motivos que ya mencioné antes y que quisiera que me comenten en los comentarios si están de acuerdo, si leyeron este libro, si les interesa leerlo, si no lo quieren leer. Que yo siempre estoy muy pendiente de ellos para leerlos y marcarlos con corazoncito. Y no se olviden dejarme sus manitas arriba si les ha gustado este video. Por cierto chicos, recuerden que estoy muy activa en mis redes sociales así que los espero por allá, que sé que les van a encantar y además es una manera de tener contacto hasta que llegue el domingo que es el día en el que subo los videos a este canal. Pero durante toda la semana yo estoy subiendo historias, compartiendo memes literarios, datos curiosos, en fin. Les mando mis mejores energías para esta semana que viene y muchos abrazos y nos vemos en el próximo video que va a estar muy interesante en la próxima sesión de Art Kids Books. Adiós. Adiós.